La universidad me invitó para venir a charlar con ellos, a dialogar respecto de temas económicos, así que hoy estaremos charlando un poquito de eso. En su visita por Córdoba, donde disertará junto al Plan Fénix local en la Universidad Nacional de Córdoba, la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, comentó por qué decidieron adelantar las paritarias con el gremio docente a partir del mes de diciembre. Este año la verdad que los chicos perdieron 17 días de clases solamente al inicio del ciclo lectivo y nosotros entendimos en ese momento que la verdad que teníamos que iniciar las reuniones paritarias antes porque los chicos no pueden ser los rehenes de una negociación entre el Estado y los gremios docentes. Así que decidimos convocar a los gremios docentes a que empecemos antes las discusiones. No queríamos arrancar en enero porque también ya nos parecía un poco tarde, así que hoy es la primera reunión que vamos a tener a las 5 de la tarde con los gremios docentes para ver cómo arrancamos el ciclo lectivo, pero sí con la expectativa de que decidan no hacer paro y que los chicos puedan empezar las clases. Al ser consultada por los índices de inflación, la ministra de Scioli cuestiona que se arrojen números sin sustento técnico. La inflación está bajando y que tenemos que ser todos muy cuidadosos. Es muy peligroso cuando se tiran números al azar sin ningún rigor científico de cuánto es la inflación en Argentina. Y si uno anualiza las últimas series que marca el INDEC, da una inflación por abajo del 30%. Por último, la consultamos sobre la tasa vial cordobesa. No te queda otra que para movilizarte utilizar todos los medios que utilizan combustible. Y en ese sentido se subsidia desde el gobierno nacional el uso del combustible porque se entiende que no tenés otra alternativa de transporte. Y todas estas tasas viales van en contra de eso. Nosotros en la provincia de Buenos Aires no la estamos cobrando, sí la cobran algunos municipios y nosotros intentamos a través de nuestra legislatura hacer que se derogue en los municipios esta tasa de combustible. No lo hemos logrado, pero sí este es nuestro pensamiento respecto de la tasa.